Sal a caminar No estés quieto, te vas a enfermar De tenerse sin razón Afecta la circulación La canción es una brula Si me pierdo me pongo a cantar Aprendí a cantar Caminando Silbando como los pájaros Gruñendo como los osos Rodando cual roca Rondando cual río Estaba como en un sueño Entre nubes y agua Sobre un llano y mi espíritu Se mezcló con el barro Con el corazón Sobre un llano y mi espíritu Lo vio todo 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 Música Sal a caminar, no estés quieto te vas a enfermar Detenerse sin razón, afecta la circulación La canción es una bruna, si me pierdo me pongo a cantar Aprendí a cantar, caminando Cante, no hay fronteras, solo caminos y posadas Cante que las pirámides polvo serán Que para cantar, no hacen falta las alas Cualquiera canta, con solo usar la garganta Y echar el alma a volar Cualquiera canta, con solo usar la garganta Y echar el alma a volar Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video